1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, y se da la esquina derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y se da la esquina derecha, 1, 2, 3, 4, 5, y se da la esquina derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ahora ponemos la mano de la cadera, piernas abiertas, y ahora ponemos la cadera, 1, 2, 3, 4, 5, a los colados, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y se da la esquina derecha, 1, 2, 3, 4, 5, y se da la esquina derecha, 1, 2, 3, 4, 5, subimos, ahora ponemos la cadera, y ahora ponemos la cadera, 1, 2, para la otra, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y ahora ponemos la cadera, ahora ponemos la cadera, ahora ponemos la cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, la cara, punta la chica punta vale ahora lo que vamos a hacer es con la cabeza a la rodilla a ver una dos y tres vamos venga aguantamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez fuerte 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 eso como si fuera un peluche vale ahora estiramos una pierna y la otra recogida eso muy bien ya ahora tiramos la otra y cogemos la otra pierna y la tiramos fuerte 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 muy bien eso es otra vez tirada otra vez la otra una dos y tres una dos tres cuatro cinco dos seis nueve vamos a empezar con el ataque y la defensa con la defensa y el ataque mágica vamos a hacer la defensa eh ya partí ahora partí ahora partí ahora silencio que no no se le da de clase para el fondo bien hacemos la defensa básica del taekwondo vale se llama arimaki arimaki significa defensa ama vale antes de empezar en taekwondo hay que saludar de la forma coreana como es la forma coreana me gusta la pierna se pone firme venga firme 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 en coreano se dice chalio 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 yo lo digo cuando le digan chalio significa firme ustedes vale una dos y tres chalio chalio ahora saludo que significa kioshe en coreano y al kioshe hace asi vale lo vamos a hacer todo lo digo chalio 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 ahora vamos a hacer la posicion de fono que es asi muy bien eso es la posicion de separacion entre que lleve la parte venga a partir de ahora concentacion porque si no nos concentramos vamos a ver vale estamos ahi vamos a empezar con la pierna izquierda la pierna izquierda es esta la que tenemos aquí esta es la izquierda entonces, mirad primero ahora se tiene primero yo me voy a poner aquí así y ahí esta es la primera camina de tarefón es muy fácil tenemos que dar un paso hacia adelante y hacia abajo muy bien otra vez chupi eso es abajo con vuelvas de primera vez chupi eso ahora en taekwondo casi todas las técnicas que van a acompañar a un niño atención atención no hay ningún grito loco ni de niño rabioso ni de niño corto es un kia una pasada un kia nada de kia como que nada eso te sientas es un kia fuerte, muy fuerte pero corto kia vale entonces cuando hagamos la técnica aquí damos el grito no un grito largo ni loco ni nada vale salió cierre posición chupi preparado una, dos y tres seguido venga otra vez cuando hagamos aquí 10 3 chupi chupi una, dos y tres 10 chupi chupi que significa? chupi significa preparado vale chupi chupi significa preparado ¿Qué es esto? Aquí ¿Programos adelante? ¿Programos adelante? Preparado ¿Listo? Una Dos Y tres ¡Ya! Muy bien Chumbi Eso Muy bien Cuando me digas Ya Cuento uno y dos Y gritais en los puntos Preparado ¿Listo? ¡Ya! ¡Uno! ¡Ya! 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 Muy bien Dos pasos de atrás Y a la línea Otra vez Dos pasos Dos pasos Vamos a caminar Igual Chumbi Muy bien Preparado Listo ¡Uno! ¡Ya! ¡Obo, loco delante! ¡Ya! ¡Ya! Se va a pasar Como un poco Y a la línea ¡Ya!